Mueblerías Marbella, calidad desde 1978, presenta. Bien, y en más información, fíjese que exigen colonos de la Colonia Alameda reparación del cárcamo, y es que amenazan con cerrar la carretera federal. Esto, para que sean escuchados. Tras cerca de 20 días que el agua de los drenajes se ha mantenido estancada al interior de varias viviendas de la Colonia Alameda, los colonos extendieron nuevamente el llamado a las autoridades del CEAS y al Gobierno del Estado para que sean atendidos y hagan algo al respecto, pues el cárcamo de la Colonia ya no funciona, y a pesar de que, según señalan, han acudido a todas las instancias para solicitarlo de manera protocolaria, no han obtenido respuesta alguna. Le pedimos al señor gobernador que por favor nos den un cárcamo nuevo, porque ese cárcamo, como les dije la vez anterior, no es nada más de la Colonia Alameda, es todo campo, progreso, retén, toda orilla de carretera, y es un cárcamo muy pequeñito, donde cada que vienen a hacer un drenaje nuevo, vienen y lo conectan a este. Pero si es un motor pequeñito, no puede, no, se brota el agua, se sale, de por si aquí estamos en el agua, y si las cosas no se hacen correctamente, pues se sale el agua, es lógico que se brote. Pues aquí que estamos entre el agua, por ejemplo, ahorita los drenajes no funcionan, esa cosa está rota, el cárcamo, ahorita, pues gracias a Dios, no estamos en la escuela, pero por ejemplo, si estuviéramos en la escuela, lo da sal para nuestros hijos, y el dengue aquí, está feísimo. Esta no es la primera vez que externan el problema, pues en semanas pasadas, de igual modo, mostramos las condiciones en las que se encontraban tras las lluvias, no obstante, por la vía pacífica no han obtenido ninguna respuesta, por lo que amenazaron con cerrar la carretera federal, pues dicen al parecer es la única forma en la que serán volteados a ver. Esos del cárcamo ahí está horrible, la verdad sí, a nosotros, porque yo vivo ahí en ese lado, se llena horrible, se pasa el agua todo arriba, la verdad que nosotros pedimos que nos apoyen con eso, y es una necesidad, pues porque la verdad, todos estos días que estuvimos lloviendo aquí, todo el agua para adentro se fue a mi casa, se echaron a perder mis cosas, pero ni modo, es agua de cárcamo. Vinieron los del CEA, exactamente vinieron, pero la verdad hasta ahorita fue una vez nada más que vinieron y no volvieron a venir, dijeron que iban a venir a ver lo del motor que iban a poner, pero hasta ahorita no hemos tenido ninguna solución de nada. Unos días solicitamos el apoyo del CEA para que nos diera solución al problema que tenemos con el cárcamo, hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta, nosotros estamos solicitando que nos rehabiliten o hagan de nuevo el cárcamo, que metan unas bombas con mayor capacidad, ya que las que se tienen hasta el momento son bombas muy pequeñas, que son insuficientes para la colonia, ya que hasta el momento la colonia ha crecido bastante, tenemos problemas con algunas personas del otro lado de aquí de la colonia, que han sufrido mucho problema de inundación, a causa de ese problema de la inundación, ellos han abierto aquí, si ya checaron ahí un bosquete, podríamos decirle, hay una zanja, que viene a caer toda esa agua, la parte del cárcamo, inundando toda esta parte, toda esta área de aquí, donde están todos los vecinos, creando un mayor problema. Los habitantes puntualizaron que en lo que respecta al gobierno del estado y al CEAS, han sido muy irresponsables e ignoran el clamor de la ciudadanía, ya que han sido indolentes de la desgracia que aqueja a los ciudadanos que se encuentran viviendo entre aguas negras, mencionando que entre ellos hay niños, ancianos y personas enfermas de diabetes y cáncer, quienes deben seguir viviendo literalmente entre aguas negras. Bueno, la problemática es que la verdad, nosotros tenemos ya 20 días entre el agua y no hemos tenido ninguna clase de ayunas, la verdad el cárcamo no sirve, nos dijeron que van a venir a poner un motor, pero hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta de nada. Mire, yo mis pies los tengo bien malos ya, de que me picó un animal, quién sabe qué pasó, y la verdad pues ayer ya me querían dejar hasta internada para rajarme mis pies, y eso pues no, de nada me sirve yo, como le digo a la doctora, doctora, si yo de todo modo voy otra vez al agua, ¿para qué me van a operar el pie? Este, mi problema es lo del agua, la inundación del agua que hubo ahora, este, pues en primer lugar, esa agua está pestosa, muy infectada, perjudica a los niños más que nada, a la gente de la tercera edad que están sufriendo ahorita las inclemencias de sus pies que ya se les están pudriendo, ¿verdad? Y nosotros lo que pedimos al gobierno es que nos manden una bomba para que esa agua corra con más facilidad, porque el agua que viene de allá del retén, viene hacia acá y nunca baja, y esa agua es pudrición, prácticamente la estamos respirando, ¿de qué sirve? De que nos estamos cuidando de una cosa y nos vamos a enfermar de otra. Para Trabuco Noticias de Havana Montejo.